Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español un legado que todos debemos conocer y defender y debemos conocerlo especialmente con esta obra que llega ya a su novena edición y que podemos obtener de una manera bien cómoda simplemente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos la envían cómodamente a casa Se trata de un libro importante ¿Por qué? Pues porque estamos orgullosos de ser españoles y este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia Se inicia el segundo impeachment contra Donald Trump Resulta que los demócratas acusan a Trump de haber puesto en peligro las vidas de los diputados y senadores al convocar el pasado 6 de enero a una multitud de personas ante la Casa Blanca que posteriormente asaltaron el Capitolio en unos disturbios que causaron la muerte de 5 personas Trump se defiende alegando que ejerció su derecho a la libertad de expresión al considerar que los resultados electorales eran dudosos Tenemos comunicación con nuestro analista internacional Manuel Salva Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches Don Javier, muy buenas noches, tardes todavía aquí en Miami Me gustaría contarte buenas noticias pero me parece que no tenemos ni en vuestro lado en España ni aquí Me temo que no, que el tema está muy complicado Por eso, cuéntanos en qué va a consistir este impeachment Bueno, comienza mañana, como bien decía, es el segundo juicio político El anterior fue el 5 de febrero del año pasado Así que creo que en los meses de febrero va a tener bastante negros en el calendario Donald Trump Pero la realidad es que lo tienen bastante complicado Como bien pasó también la vez anterior Ahora necesitan el apoyo de 17 congresistas republicanos Y ya se sabe, desde hace varias semanas, que no van a contar con esos apoyos De hecho, el líder de los republicanos en el Congreso y en el Senado Estuvieron en Mar-a-Lago hace apenas unas semanas Se pudo ver las fotografías contra Así que va a ser muy difícil Y además que hagan un contrarreloj de los demócratas Porque hasta que no se solucione este impeachment Que pretenden que dure apenas unos pocos días en el Senado No puede nombrar el resto de miembros del gabinete Biden Que falta por nombrar y que tiene que ser con el voto favorable del Senado Que sí que ellos lo tienen los demócratas Pero que hasta que no termine este proceso no podrá tener lugar Parece difícil que salga efectivamente Porque los 50 demócratas, como bien dices, necesitan 17 republicanos Y parece ser que hasta el momento solo cuentan con el apoyo de 5 más o menos Contamos con ese factor y además porque la defensa del republicano, de Donald Trump Se basa también, además de que los hechos que se le aplican Son completamente contrarios a la realidad En defectos de forma, porque es un procedimiento que está además bien detallado Que es para personas congresistas o cargos federales o presidente Que esté en ejercicio de sus funciones No que ya, como es el caso que Trump es como expresidente Se le pueda aplicar Lo que pretenden es que no pueda usar los honores Que tendría que tener como expresidente de los Estados Unidos Como por ejemplo la oficina del expresidente o la oficina del presidente Donald Trump Que tiene ahora abierta y con la que pretende también realizar eventos políticos en los próximos meses O sea, pretende aniquilarlo completamente, ya lo hemos visto en las redes sociales Y ahora también en su figura como expresidente Incluso hemos visto como Biden pretende también negarle los documentos secretos Que pueden también dar a expresidentes Como lo han tenido George Bush, Barack Obama Incluso Jimmy Carter que todavía está en vida Pero está claro que hay algo más No es que solo quieran negarle la utilización de los honores correspondientes al expresidente Quieren inhabilitarle, da la impresión de que tienen mucho miedo De que pueda tener la intención de volverse a presentar como presidente de los Estados Unidos Bueno, eso es lo que pretenden, obviamente La figura de Trump dentro de la política americana Y del sentir que es el patriotismo que todos tenemos Yo también en mi condición de americano Pues es enorme y Donald Trump, queramos o no Eso lo representa brutalmente No como en el caso que tenemos ahora con el presidente Biden Que además una gran mayoría de norteamericanos Sin conocer la realidad de este proceso electoral Pues o bien no lo consideran un presidente legítimo O lo que puede ser, que es la gran mayoría Tienen esas dudas y esas sombras sobre esa elección No quieren aniquilarlo completamente Pero incluso estamos viendo ya en muchas tiendas de internet Incluso en ese Amazon que va también en contra de Donald Trump Como se venden cantidad de artículos, camisetas, pegatinas Que pone Donald Trump 2024 O sea que ya está calentando las máquinas En esa posible campaña del 2024 O que bien no pudiera ser él O pudiera ser algún miembro de su familia Nunca se sabe Pero ayer lo pudimos ver con el partido de la Super Bowl Pudimos verlo en imágenes Está en esos vídeos en internet Y aclamado por varios de los invitados Que tenía allí en Mar-a-Lago En su residencia oficial Y se le veía bastante tranquilo Como digo, pues a escasas 24 horas Menos ya Para que comience ese juicio político Que como bien decimos Está abocado pues a una bomba de humo más Y que pretenden los demócratas Pues esté una vez más en el candelero Ese nombre contrario a Trump De la democracia Que incluso la propia revista Times Intentando justificar a Biden Pues se ha visto como se le daba la razón a Trump Sí, ahí estamos viendo las imágenes Cuando se le ve entrar en el Trump International En Palm Beach Para unirse a la fiesta de seguimiento Del gran partido de la final de la Super Bowl Pero de un modo o de otro Este impeachment, Manuel Es histórico por varios motivos Es la primera vez que a un mismo presidente Se representan dos reprobaciones distintas Y es la primera vez Que se aplica a un expresidente Cuando ya ha abandonado el cargo, ¿no? Correcto Nunca se había visto que haya sido Dos veces a un mismo presidente Que haya sido abocado a este juicio político Pero como bien decimos La defensa de Trump Se va a anclar Y se va a agarrar A esa inconstitucionalidad Y a ese defecto de forma Y que muchas veces Bien sabes, Javier Incluso en España pasa Que aunque tengas la razón Muchas veces ese defecto de forma Acaba acabando con ese proceso judicial Y así va a ser esta vez Eso parece Nunca se sabe Porque los demócratas Siempre nos sorprenden Con alguna artimaña más Pero está muy difícil Y la verdad que en ese sentido Hay mucha tranquilidad Y en el sector republicano Que yo puedo tener aquí en Florida Que además Siendo que Trump tiene la residencia aquí Pues es muy cercano a su lobby Pues están bastante tranquilos En este sentido Lo que no estamos tranquilos Somos los americanos Que estamos viendo Como llevamos casi dos millones De desempleados En apenas dos semanas Con las nuevas políticas De energía De recursos naturales Y de otros temas progresistas Como podemos ver también en España Que está ya aplicando Esta administración Y que está acabando Con eso de Aufe de empleos Que teníamos aquí Pues eso Se lo tendréis que agradecer A vuestro nuevo presidente A Joe Biden El caso es que nos quedamos Con este titular Seguramente Es que dará absuelto Donald Trump De este segundo impeachment Igual que fue absuelto Ya hace un año Cuando le acusaron De haber pedido favores A Ucrania ¿No? Esperemos que sí Y bueno La última vez Fue con esa excusa De los favores a Ucrania Por esos negocios Que tenía Hunter Biden El hijo de Biden Y que se pretendía Cogir esa información Y por eso estaban tan asustados Y por eso Pretendieron hacer Ese juicio político Porque luego se demostró En los negocios oscuros Que tenía el hijo de Biden Con Ucrania Y con China Y esta vez Pues es una bomba De humo más Para ocultar Todo lo que estamos viviendo Y con ese proceso Electoral Que todavía Todos lo tenemos En nuestro interior Que por lo menos Cuanto menos Fue bastante gris Y además Hay que recordar Incluso ese vídeo De Biden El que decía Que iba a ser Un gran fraude Estas elecciones En Estados Unidos Y que él mismo Lo dijo De su propia voz Entonces La realidad Es que aquí Estamos viviendo Unos momentos políticos Muy extraños Y esperamos Que pueda Por lo menos Pues calmarse Pero la realidad También es que Estamos viendo Que con los secretarios Que están poniendo Los distintos departamentos Biden Pues va a ser muy difícil Porque realmente Están causando También mucha polémica Pues estaremos Muy atentos A lo que ocurra Don Manuel Salva Muchísimas gracias Por acompañarnos Desde Miami Aquí en Los Intocables Un fuerte abrazo Y bueno Si no hay gol En las gaunas Que normalmente Suele ser difícil Ya sabes por lo que pueda pasar Esta semana Con ese impeachment Con ese impeachment de Trump Estaremos atentos De todos modos Gracias Manuel Un saludo Un abrazo Doña Ana ¿Qué me cuenta usted? Pues mira Cuando estaba escuchando Me ha venido a la memoria El debate del Estado de la Unión De febrero de 2020 Que me dejó impactadísima Porque Nancy Pelosi Cuando Trump Le dio el documento Con el discurso Ella lo rompió Allí En el Congreso Delante de todas las cámaras Del mundo Y delante de todos Los congresistas Rompió Rompió ese discurso Y la verdad Me pareció Un gesto Horrible Tengo que decir Que previamente Trump Cuando ella Le extendió la mano Para saludarle Él no quiso No se la tomó Entonces Claro Nancy Pelosi Siente un odio africano Hacia Trump Y ella es la precursora De este impeachment La impulsora De esta persecución política Si ya Ya está fuera del cargo Que le deje en paz Y yo creo que es un odio Que ya va más allá De lo político Ya es algo personal Y me parece peligroso Mezclar Las cuestiones personales Con las cuestiones políticas Yo creo que tienen mucho miedo A que se presente A una posible reelección Sí Sí Probablemente Y van a hacer Todo lo que esté en su mano Para que no lo consiga Porque ya ganó una vez Sí Y quien dice Que no ganaría otra El impeachment no va a prosperar Pero si me perdonáis Lo voy a leer Para no equivocarme Hay otro instrumento Que posiblemente Intentarán utilizar Para inhabilitarle Y que no pueda ser candidato En 2024 Que es la sección tercera De la enmienda 14 Que le podría prohibir Optar a cualquier cargo federal Si se descubre Que ha participado En una insurrección O rebelión Contra la constitución Y probablemente Lo que pasa es que Salvándose del impeachment Difícilmente podrían argumentar esto Otro puesto Que carecerían de pruebas Porque si en el impeachment Salieran las pruebas Para condenarle Entonces ya sí tendrían La opción De entrar en esta inhabilitación Pero si se han asustado El impeachment ¿Con qué cara se presenta? ¿Cómo se argumenta? Yo el problema que veo Es que se tomen decisiones De este peso político Por cuestiones viscerales Ana, ¿cómo lo ves? Pues yo no creo Que sea una cuestión De visceralidad O como lo has llamado De odio africano O sea, me parece que Americano en este caso Americano Entre los dos Porque también El señor Trump Ha tenido unas palabras Muy gruesas Con la señora Nancy Pelosi La ha llamado de todo Entonces con los rivales políticos Pues se debate Con ideas Pero no con insultos Y personales En cualquier caso Esto no es ese odio El impeachment Es por incitación A la rebelión Del día 6 de enero Cuando vimos Él animando A toda esa turba A que fueran a saltar Y que fueran fuertes Y además Con todo el precedente De estar cuestionando Unas elecciones Que han sido limpias Por más Que él ha intentado Y además A jueces Que ha nombrado él mismo Por revertir Todo un proceso democrático Y esto es muy grave Yo creo que es de las cosas Más graves Que ha vivido El pueblo americano Que un presidente De gobierno Que de alguna manera Incite a la rebelión Que cuestione Unas elecciones democráticas Esto es bochornoso Esto es bochornoso ¿Qué pasaría aquí Si fuera Ahora mismo Tenemos el próximo Proceso electoral En Cataluña Que quien gane El actual Presidente de la Generalidad Que es Pera Aragonés Dijera Que no Que no reconoce Esas elecciones Que no son Legítimas Es que esto En un país democrático Y una vieja democracia Como es Estados Unidos Es intolerable Y esto venía anunciándolo Y a lo que decía El señor Zalba Que bueno Esto es el segundo Solo ha buscado el solito O sea Esto no es que vaya Ya el partido demócrata Por él Ha sido él El que Y esto es según sus acciones Y en el anterior Oye Es que estaba grabado Como llamó Al presidente de Ucrania El mismo Pues un uso Del poder Un mal uso del poder Buscando que A ver como Le hacía Ese favor A cambio de Reforzar Su poder militar Esto es muy fuerte O sea Las formas que ha tenido El señor Trump A nivel interno Y a nivel externo Es de matón Pero de matón Como si estuviera En una organización Como las que vemos En las películas Y esto es intolerable Tabludera Bueno Vamos a los hechos De lo que va a suceder No Precisamente La primera parte De este impeachment Que en mi opinión Es una metedura De pata De Nancy Pelosi Como un castillo Porque le va a hacer El caldo gordo A Donald Trump Porque este impeachment No tiene posibilidades De prosperar O sea Un genio La Pelosi Como estratega La primera parte De este impeachment Pero crees que no se debería haber hecho Es precisamente Por incitación A la rebelión Si fuera en España Pues se iría a dar Mítines con terroristas Y tal Los que incitan a la rebelión Allí en Estados Unidos Lo que sucede Es que les plantan Un impeachment Que lamentablemente Es una revocación Del poder Del presidente Que no existe En España Yo siempre he dicho Que nos iría mucho mejor Si en España También tuviésemos La posibilidad Del impeachment Que existe en Estados Unidos ¿Por qué digo Que le va a salir mal? Creo que es de muy poca inteligencia política Haberlo planteado Y que decir Que la señora Pelosi Lo plantea La misma noche Del 6 de enero Durante el asalto Al Capitolio En caliente Creo que es un error Porque va a fracasar ¿Y por qué va a fracasar? Pues yo creo que se ha dicho En el vídeo Pues porque Para que esto salga adelante Hace falta 67 Senadores que voten a favor Del impeachment Bueno Pues eso quiere decir Que necesitarían Los demócratas 17 del partido republicano Y resulta que Solo Mitt Romney Susan Collins Dean Murkowski Ben Sassi Patomi Están a favor Es decir Les faltan 12 más No va a salir adelante Porque ya ha habido Otra serie de votaciones Como cuando Rand Paul Presentó Que no se pudiera Precisamente Hacer un impeachment A un expresidente Y ya se supo Más o menos Cómo estaban Las mayorías y minorías Es decir No va a prosperar Este impeachment Que es lo que creo yo Que lamentablemente Este error De Nancy Pelosi Lo que va a hacer Es legitimar A Donald Trump Para montarse Su partido Y presentarse A las próximas elecciones Lo dicho Unos estrategas Si fuera así El partido republicano Pensando Que va a formar Su partido El partido político Estaría votando A favor Estaría votando Que en Estados Unidos No tiene sentido Al modelo de lo que dices Tiene todo el sentido Porque tú te crees Que Estados Unidos Es como aquí Que Pedro Sánchez Dice Entonces todos los socialistas Van detrás balando Y resulta que no es así Que como resulta Que en Estados Unidos Los congresistas Y los senadores Se deben a sus votantes Y según el diario público Que no es sospechoso De ser muy de derecha Creo Más del 50% De los norteamericanos Están en contra De este impeachment Pues adivina A quién se debe Gracias al señor Que ha polarizado Toda la sociedad Pero una acción Como la señor Si pasa en España Estaría el resto De los partidos Pues mira Estaría dando un mitin Con Otegui Que es lo que hemos visto Tú serías la primera Diciendo que eso No puede salir gratuitamente Que yo diría Que no puede salir gratuitamente Como condené aquí El asalto al Capitolio Como condeno El asalto A las instituciones democráticas Y lamentable En este país Lo que sucede Con la gente Que incita a la rebelión O comete delitos De sedición Es que acaban Pactando presupuestos generales Con Pedro Sánchez Esa es la realidad Esas personas Acaban en un juicio Como ha pasado en España O en la calle Como Juqueras Y la verdad Y la verdad Que el señor Trump No está en un juicio En un juicio penal Está en un juicio político No en un juicio penal Es un juicio político Porque esto es lo más grave Que ha sucedido En Estados Unidos Y es muy grave Lo curioso es que Personajes como Cheney Que la has nombrado Que tiene Una capacidad de liderazgo La Cheney la ha nombrado No la pueden ni ver Los republicanos Ha votado a favor No la pueden ni ver Lo curioso es que Efectivamente En Estados Unidos Se deben a sus electores Con lo cual Rompen las Afortunadamente Rompen Pues sí Ojalá Pasara esto Con el Partido Popular El Partido Socialista Que se votaran por políticas Pero La fortuna en Estados Unidos Es que Son listas abiertas Pero si estoy de acuerdo contigo En que Trump Lo que sucedió Llamando a lo del Capitolio Es una barbaridad Una barbaridad Bueno Pero no me vengas A ponerte estupenda Cuando aquí a los de la rebelión Los tenemos Que veremos Lo que ocurre Vamos a levantar Nuestra mesa política Porque vamos a recibir De inmediato Al doctor Enrique Caso Vamos a hablar De coronavirus Y de cómo respirar mejor Ana Velasco Gracias por habernos acompañado Gracias Ana Ruiz Por haber estado con nosotros Muchas gracias Almudena Negro Un día más Por estar nosotros Un placer Levantamos nuestra mesa De análisis político Pero no se vayan lejos Porque de inmediato Recibimos ya Al doctor Enrique Caso Hablamos de coronavirus España no va a tener Como mucho Más allá de algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es el miedo No hay una razón Médicosanitaria Y que no hay ninguna razón De salud pública Que aconseje tomar Ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba Perfectamente al corriente De los datos Que tiene ahora Desde el pasado día 4 Pero no quiso Tomar medidas Justamente Para no deslucir Esa manifestación Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en tu casa Hay 5 veces más contaminación Que en el exterior? Respirar es vital Pero respirar bien Nos hace vivir más tiempo Y mejor Ahora lo puedes conseguir Con Biow El sistema de tratamiento Integral del aire Que elimina los virus Las bacterias Y aquellas diminutas partículas Que son tan dañinas Para la salud Si padeces de alergias Epoc Apneas Descansas mal Te levantas cansado O quieres evitar Contaminarte con virus Y bacterias Llama ahora mismo Al teléfono 900 730 122 Y pruébalo Gratuitamente Durante 15 días Biow Respirar bien Para vivir mejor La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable La dieta Y el ejercicio físico Ayudan a disminuir Los niveles de colesterol Divecol Forte De mundo natural Contiene cardomariano Coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos De monacolina K Que contribuye A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De mundo natural La joya de la mujer La mujer más poderosa De la cristiandad La madre que forjó Una gran nación España Los sueños de la reina Isabel Plasmados en un tesoro único Joyas históricas presenta El collar de Isabel la católica Una réplica exacta De la joya de la reina Más importante De la historia universal El collar que enamoró A Isabel la católica Y con el que descubrió Un nuevo mundo Ahora puede ser tuyo La joya que evoca La fuerza de una mujer Que fue capaz de concebir La nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina Con el collar de Isabel la católica Un diseño de alta joyería Que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación Como España Llama al 900-73-0101 Y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una pacitocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconechi no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar todo aquello Que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad Consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales La fractidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que se acelera A partir de los 40 años Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Con la acela antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De coláceo antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confíe en coláceo antiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas En el teléfono El mundo entero Se encuentra en jaque A causa de la pandemia Del coronavirus Los científicos En un tiempo récord Han conseguido fabricar vacunas Para prevenirlo Y las investigaciones Continúan en busca Del tratamiento adecuado Para derrotarlo Nadie sabe con exactitud Cuál será el futuro Se han detectado ya Nuevas cepas Y no se descartan mutaciones Pero hemos aprendido algo Llevar mascarilla Y mantener una buena higiene En las manos Es fundamental También lo es Evitar aglomeraciones Y tratar de respirar un aire Lo más puro posible En este sentido ¿Nos puede ayudar Algún dispositivo Que purifique el ambiente? BioU Es un dispositivo De bioingeniería Con aplicaciones biomédicas Fruto de un proyecto De investigación Totalmente español Desarrollado en Asturias Y que está dando Unos resultados extraordinarios El doctor Enrique Caso Es el director Del departamento biomédico De BioU Doctor Enrique Caso Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Por dar nuestra oportunidad Antes de meternos en materia Y viendo su prolongada experiencia En materia nacional E internacional Confiésemos algo ¿Qué le decidió A embarcarse En un proyecto Como este Asturiano 100% español? Bueno pues fundamentalmente Es un reto Pero es un reto Liderado por una empresa Pequeña O es una pyme Que tiene 8 años de vida Y en un momento Tan difícil Como es la pandemia En donde las empresas Están mirando Por sus cuentos De resultados Y regularizando A su personal Esta empresa Decide invertir Invertir con fondos Con recursos Para apostar Por una y más de Por una investigación Un desarrollo tecnológico Y una innovación Con importantes aplicaciones En el ámbito de la salud Esto fue realmente El modus operandi Que he visto En esta empresa Y que me atrajo A meterme en este proyecto Que no tiene otra finalidad Que demostrar Y sentar Las bases científicas Que están detrás Del funcionamiento De este equipo ¿Y qué es este equipo? ¿Qué es BIO? Yo creo que para definir BIO Lo más importante Es decir lo que no es Para empezar Y posteriormente Entenderemos la manera En que trabaja Y lo que es BIO no es Un purificador de aire Tiene Es un complejo sistema Que obviamente Se ocupa del aire Pero además De liberarlo De determinados productos Que contienen Nuestro aire Que respiramos Como son Los virus Los microorganismos En general Las bacterias Los hongos Libera Las nanopartículas Nosotros estamos rodeados No solamente De estos microorganismos Con vidas Sino de otros materiales Inertes Que son tan pequeños Que los identificamos Como nanopartículas Estas nanopartículas Atraviesan Nuestras barreras Defensoras Que son nuestra piel Y nuestras mucosas A través del aparato respiratorio A través del aparato digestivo A través de nuestra piel Entran en nuestro organismo Y ocupan espacio Se depositan En nuestros tejidos Y como cualquier carretera Cuando caen piedras Pues la circulación Se complica Es difícil Y es ahí donde Bio actúa Evitando que estas nanopartículas Entren en nuestro organismo No elimina las que tenemos Es asunto nuestro De nuestra propia biología El poder extraer Por nuestros propios medios biológicos Aquellas nanopartículas Que ya tenemos Incorporadas En nuestros tejidos Pero Bio lo que hace Es prevenir Su entrada Y su depósito posterior De tal manera Que nos genera un espacio Seguro Porque no existen Estas nanopartículas Nos permite A nuestro cuerpo Además Liberarnos de las que ya tenemos A través de varios procesos De filtrado En donde utilizan Complejos procesos Bio termina En una última fase Que es El gas final Que va a salir al exterior Se ioniza Y con eso genera Lo que se conoce hoy día Como el cuarto estado De la materia Que es el plasma Bio genera plasma Y en ese plasma Tiene unas características Físico-químicos Muy interesantes Para la biología Del cuerpo humano Porque genera Lo que se llaman Especies reactivas Que permiten contactar Con aquellas estructuras Moleculares De nuestro organismo Y de tal manera Que se produzcan Y se pongan en marcha Determinados procesos biológicos Que nos permiten Que nuestras células Funcionen De esta manera Bio genera un espacio Protector Preventivo Del depósito De nanopartículas Elimina Aquellos microorganismos Que nos hacen daño Y además Genera un entorno A través de este plasma Que nos permite Que nuestro organismo Reaccione De forma positiva Con ese entorno Que nos rodea Y ese entorno Que nos rodea Y ahí La definición Bio es un modificador Del exposoma Ya nos encontramos Con una palabra Bastante grosera Lo siento Pero me va a tener Que explicar Qué es eso Del exposoma Me lo imaginaba Por lo tanto Tengo la respuesta Hace muchos años Empezamos con el trabajo Del genoma humano Y ahora todos Conocemos Lo que es el genoma humano El conjunto de genes Que codifican Nuestras proteínas Y por tanto Permiten Desarrollar Nuestras funciones Pero eso lo hacen Solamente En un 30 40% De nuestras funciones El resto Depende De los factores externos Que nos rodean Estos factores externos El conjunto de ellos Es el exposoma Pero no es tan sencillo Todos salimos al campo Estamos bajo la influencia De determinadas exposiciones El sol La luz La lluvia La temperatura La altura La naturaleza El polen Todo es un exposoma General Al que todos Los organismos Estamos expuestos Pero luego Cuando tenemos Nuestro más Entorno Personal Pues nuestros hábitos De alimentación Nuestra actividad física Nuestra vida en general Nuestra exposición Laboral A determinados elementos Eso hace El concepto Del exposoma Personal Y finalmente La otra Tercera pata Que forma el exposoma Es cómo reaccionamos Nuestro organismo Ante ese exposoma Que pasa Yo no reacciono A la misma manera Que tú Y que yo Ante un determinado Ambiente lleno de polen Porque yo puedo tener Un componente Inmunológico Más potente Y desarrollar Una reacción Autoinmune Y generar Lo que se llama La alergia Frente a otras personas Que pasean por el campo Sin mayor problema No depende De que esté A mayor exposición O menor exposición Depende de mi capacidad De reaccionar Pues ese conjunto Ese conjunto Ese conjunto De intersección Que hablábamos En nuestra formación En el colegio El conjunto De intersección Del conjunto Exposoma general Exposoma personal Y nuestra capacidad De reaccionar Es el interés De biogo Porque ahí es donde Realmente actúa El sistema biogo Porque claro Ante este exposoma Ante los elementos A los que estamos expuestos ¿Cómo actúa El mecanismo de biogo? Claro Por dos maneras Por un lado Como antes comentábamos Eliminando aquellas partículas Que no nos hacen Nada de bien Son nocivas Para nuestro organismo Y por otro lado Generando este flujo De plasma Que tiene unas características Físico-químicas Que hacen que nuestro entorno Sea óptimo Para el funcionamiento celular Y hemos comprobado Esto con evidencia científica Hemos estudiado Linfocitos Que son células Que están en nuestra sangre Y que se ocupan De defendernos Frente a una infección Hemos obtenido Estos linfocitos De un grupo De voluntarios Aparentemente sanos Entre 30 y 70 años Hemos cogido Estas células Y hemos analizado Su actividad mitocondrial Las mitocondrias Son unos orgánulos Que están dentro De las células Que su función fundamental Es producir energía Sin esa energía Es como la gasolina Del coche Sin esa energía No funcionamos Pues las mitocondrias Se ocupan de eso Y hemos analizado Esa producción de energía Y hemos visto Como esa energía Que la medimos En un componente Que se llama ATP Adenosin trifosfato Es la, digamos La gasolina De nuestras células Hemos medido Y hemos observado Que en todos los casos Analizados Independientemente Del género Y de la edad Se produce un aumento Importantísimo Y muy marcado De este ATP En nuestras mitocondrias Pero además Se acompañó Con una bajada De la producción De otra sustancia Que es como el turbo Para la célula Cuando necesitamos Más fuelle Cuando necesitamos Tirar más del coche Para hacer un adelantamiento Necesitamos más potencia Esa potencia Nos la da una molécula Que se llama el succinato Y que está dentro De la mitocondria También Pues esa mitocondria Esa molécula La hemos observado En todos los casos Que desciende Inmediatamente Que se empieza A utilizar Bio De tal manera Que tenemos Que produce Un incremento De la energía Celular Y por otro Disminuye El desgaste Porque no tenemos Que tirar De ese turbo Con lo cual Nuestro organismo Nuestras células En un estado De reposo Funcionan Óptimamente Y por eso Bio se acompaña Con utilizarlo Durante la noche La noche Son el tiempo Que nosotros Descansamos Y es un tercio De nuestro día Y al final El tercio De nuestra vida Porque es lo que Vamos a vivir Y el tercio Lo dormimos Y es necesario dormir Porque es cuando El cuerpo Se restaura Durante el sueño Las funciones Vitales Se enlentecen Todos Menos la cerebral Por supuesto Y gracias a Dios Nuestras neuronas Siguen funcionando Durante el sueño Pero el resto Entra en un estado De ralentí De relajación Para que pueda Reparar el cuerpo De todo lo que ha acontecido Durante el día anterior Durante ese estrés Al que hemos estado sometidos Ese estrés natural De actividad diaria De nuestro día a día Hay quien es Una actividad física Trabajadores Hay personas Que se dedicaban al deporte Pero hay personas Que desarrollan Un gran capacidad intelectual Otras personas Trabajos muy De detalle Con las manos Y todo esto Genera desgaste Este desgaste Se produce Y se recupera Durante la noche Nos recuperamos Durante la noche Dormimos El aire que respiramos Nos ayuda a hacerlo Pero una pregunta ¿Es seguro Todo este sistema? Claro Porque usted sabe Que en los últimos tiempos Se ha hablado mucho De posible toxicidad De algunos aparatos Que emiten ozono Efectivamente Claro que sí ¿Por qué es seguro? Como antes comentaba Lo que genera Bio Bio es un flujo De plasma El plasma Para que los oyentes Lo conozcan Nuestro universo El universo Está constituido En el 99,99% De plasma No estamos generando Ningún tóxico Existen dos maneras De generar plasma A alta temperatura Como utiliza el sol O por lo tanto Te quemarías Cada vez que te acercas Al sol Pero lo que se genera Con Bio Es un plasma frío A temperatura ambiente Y a presión atmosférica Por lo tanto Puedes hacer Puede utilizar No es dañino Para la piel Y esto es lo único Que necesita Modifica nuestro Exposoma en positivo Yo personalmente Prefiero tener Un exposoma Limpio De nanopartículas Y cargado De iones Y partículas Eléctricas Que me permitan Generar mi propia energía Para vivir En este sentido Por lo tanto Es un sistema Absolutamente seguro Porque no actúa Directamente Como nosotros Y no nos permite Un entorno Lo que nosotros llamamos El Bio Space Un espacio Bio Porque nos permite Tener ese espacio seguro Un espacio preventivo Que previene El depósito de partículas Que son nocivas Para nuestro organismo Y es seguro En el sentido De que no genera Ningún daño Y además Un dato muy característico Algunos de nuestros Usuarios Que es una de las cosas Importantes Es preguntamos A nuestros usuarios Cómo se encuentran Nos comentan Bueno pues incluso Mi gato Mi perro Prefiere dormir En la habitación Bio Donde tengo el Bio Y los animales Tienen más de los Un sexto sentido Para estas cosas Muchos más sentidos De los que nosotros Pensamos que tenemos Y si lo hacen Los animales Bueno será No quiero decir Que esto es una prueba Científica Pero la prueba científica Ya la hemos demostrado En los estudios Con los linfocitos Estamos aumentando Ahora nuestras líneas De investigación En este sentido Y trabajaremos mucho más Sobre otros elementos De interés Y de contacto Entre el exposoma Y nuestra biología Ha utilizado La expresión Bio Space Determíneme un poquito Más concretamente Qué supondría Ese espacio Bio Bueno pues ese espacio Bio Supone aquel espacio En el cual Bio Después de funcionar De manera continuada Es capaz de renovar Todo el contenido Que no visualizamos Que está en el aire Lo renueva Y lo convierte En un espacio seguro Por la ausencia De nanopartículas Y de microorganismos En suspensión del aire No existen Y esto lo hemos estudiado Con la universidad La clínica universitaria De Navarra Nos ha hecho los experimentos Y donde han demostrado Efectivamente Que se produce Una eliminación De los microorganismos Y concretamente Del COVID-19 En las partículas Que están en suspensión Con lo cual Estamos generando Un espacio Bio Seguro Y por otro lado Es un espacio cargado De energía Energía positiva Energía que ayuda A la célula A que no se desgaste Para producir Más energía Es como si un buen amigo Te da un depósito extra De gasolina Para que tú tienes Adelante con tu coche Entonces en este sentido Bio nos acompaña En nuestra fase de recuperación Con más energía Y con menos toxicidad Hasta el perro y el gato Entran en nuestro espacio Bio Porque se dan cuenta Pero cuéntenos ¿Qué evidencias científicas Tenemos acerca del funcionamiento De Bio? Bueno pues la primera La que comentamos Es un trabajo Es un trabajo que se realiza Bajo la dirección De la doctora Anacoto De la Facultad de Medicina De la Universidad de Oviedo En la que estudia La producción de ATP En las mitocondrias De estos linfocitos Con el resultado Que antes comentábamos De un incremento Muy elevado Y por otro lado La Clínica Navarra Nos ha demostrado En sus experimentos La eliminación De todos estos microorganismos Otras instituciones Con las que estamos trabajando Nos están demostrando Y nos garantizan Utilizando criterios Totalmente normativizados De los niveles De determinados componentes Bio tiene un certificado Sobre la mesa En donde se demuestran Los niveles bajos De nanopartículas Los niveles bajos De microorganismos Etcétera Es decir Tenemos evidencias Certificadas En donde se demuestran Estos efectos Próximamente Bio va a hacer Bueno Bio Vamos a coleccionar Todos estos resultados Y será objeto De una publicación Científica Por parte de los investigadores Trabajamos también Con otros institutos De investigación Como es el Instituto De Galicia Sur Estamos trabajando Vamos a trabajar ahora Con otros estamentos Concretamente Estamos muy interesados En conocer El rendimiento físico De deportistas De élite En ese sentido Tenemos un proyecto En camino Vamos a sacar Todas estas evidencias Científicas Y lo vamos a hacer Con la colaboración Inmensa Y nuestra mayor gratitud A estos voluntarios Que se prestan A participar En estos estudios Estudios que han sido Han pasado Comités de ética Perceptivos Ningún estudio No se realiza Ningún paso Si no ha pasado Por el correspondiente Comité de ética Y ha sido evaluado Por expertos Del comité de ética Para decir Esto tiene sentido Que es razonable Y tiene una buena finalidad Y estas son las evidencias Científicas Que iremos mostrando En los próximos meses Y esperamos Que en el futuro Porque BIO Es un producto A largo plazo No es un producto Para hoy El exposoma En el concepto De su desarrollo Es a lo que estamos Expuestos Hoy, mañana Y el resto De nuestros días No es solamente hoy Porque es un término También dinámico Si hoy vivimos en Asturias Tenemos unas condiciones Si nos vamos a vivir A Canarias Las condiciones cambian No te digo nada Si vamos a Chile O a Perú A alturas En donde las circunstancias Atmosféricas cambian Obviamente Eso es muy importante Para BIO Y haremos estudios De hecho Estamos trabajando Con Ciudad de México Porque es una de las ciudades Más contaminadas del mundo Y estamos trabajando Con otras regiones Como es en Grecia Como es en los países bálticos Para poder realmente Añadir una variable más Que es la variable geográfica Por un lado Y luego las variables Del exposoma Específico Del entorno en el que tú Te manejas La cultura alimenticia La actividad física Etcétera Pues vamos a contar Con una Digamos un trabajo en red A nivel internacional Para poder ir respondiendo A estas preguntas Que puedan hacerlos Que puedan surgir De las dudas Que le surjan A los usuarios de BIO Un último detalle Está claro que BIO Nos ayuda en nuestra capacidad Regenerativa Lo cual se traducirá En nuestro día a día Pero en los días En los que estamos viviendo Con el coronavirus famoso De qué manera puede ser de utilidad Para nosotros Y para nuestra salud Bueno Por lo pronto Por el mismo efecto De eliminar Las nanopartículas Elimina también los virus Y obviamente El COVID-19 Es un virus Independientemente De sus características Más patógenas Y más Digamos Con su mayor capacidad De contagio No deja de ser Una nanopartícula Que está sujeta A los procesos De eliminación Que utiliza BIO En su estructura De trabajo En este sentido También observamos Cómo BIO Podría Y de hecho Algunos pacientes Nos hacen referencia De los post-COVID La recuperación Sabemos que La sintomatología Y los cuadros Clínicos De los pacientes Que han pasado Por situaciones graves Pero han salido adelante Han tenido la suerte Pues salen En unas condiciones Bastante Digamos Limitadas BIO Tiene la capacidad De ayudar A recuperarse ¿Por qué? Porque Volvemos a decir Genera una energía Que en este momento Tu cuerpo Está debilitado Y no es capaz De producir A ese nivel BIO Te acompaña Para que con esa energía Tú puedas recuperarte Obviamente Y hay que tenerlo muy claro Esto no es una solución Para todos Dije que en el esposoma Una de las patas Importantes Era nuestra capacidad De reaccionar Ante ese esposoma Y gracias a Dios Y la diversidad En el ser humano Somos todos distintos Hijos de nuestros padres Y nuestra madre Por la combinación De un material genético Y la genética Nos condiciona A nosotros También nuestro funcionamiento Por lo tanto No todo el mundo Va a responder De la misma manera Pero lo que sí sabemos Es que el uso continuado Acaba favoreciendo A todas las personas En cuanto a su funcionamiento celular Y ahí Esa actividad Pro-regenerativa Para que el propio organismo Tenga su propia capacidad Para regenerarse Para recuperarse Y para reactivar Bio no actúa Tratando un problema La causa de un problema Ayuda disminuyendo Aquellas manifestaciones Que acompañan a la enfermedad Como puede ser Un aumento de tos Porque tienes muchas secreciones En la garganta Bio reduce las secreciones Que produce tu organismo Porque las células funcionan mejor No por otro motivo La gente se levanta Más cansada Bio te ayuda A levantarte Porque tienes más energía Entonces acompaña Es un elemento Que en medicina Llamamos coadyuvante Está contigo Para ayudarte A que tu propia biología Por sí misma Recupere Pero eso sí En unas condiciones óptimas Lo que está claro Es que si respiramos mejor Viviremos mejor todavía Sin ninguna duda Doctor Enrique Caso Director del Departamento Biomédico del Bio Muchas gracias Por habernos acompañado En los intocables Muchísimas gracias A vosotros por invitarnos Ya lo saben Cuídense del virus Sigue ahí fuera Tomen sus medidas De precaución Frecuente lavado de manos Utilización de mascarillas Evitar aglomeraciones Y a ser posible Respirar un aire Lo más puro que puedan Gracias por habernos acompañado Sigan con nosotros No se vayan lejos Manténganse con nuestra programación Que nosotros Les esperamos mañana nuevamente Aquí En los intocables España No va a tener Como mucho Más allá De algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría a usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es El miedo No hay una razón Medicosanitaria Y que no hay Ninguna razón De salud pública Que aconseje Tomar ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno Estaba perfectamente Al corriente De los datos Que tiene ahora Desde el pasado día 4 Pero no quiso Tomar medidas Justamente Para no deslucir Esa manifestación Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.